Hay que darle gracias a la vida y al amor cuando nos brinda un hogar y una mujer Puede ser feliz el que nos cuida pero aquel que nos olvida todo lo puede perder Quiere la que tienes y no tiene la que quieres, quierela y cuídala Quiere la que tienes y no tiene la que quieres, quierela y cuídala Quiere su mujer como te quiere o de pronto se te va y no vuelve Quiere la que te conviene, mira que nadie sabe lo que tiene, hace bien que lo pierde Eso pasa siempre, eso siempre pasa, nadie está conforme con la que tiene su casa Eso pasa siempre, eso siempre pasa, nadie está conforme con la que tiene su casa Quiere la que tienes y no tiene la que quieres, quierela y cuídala Cuando la encontraste te gustaba pero el gusto se te fue pasando Todo en la vida se acaba y aunque por ella tú no sientas nada, al otro le está gustando Cuidao Eso pasa siempre, eso siempre pasa, nadie está conforme con la que tiene su casa Eso pasa siempre, eso siempre pasa, nadie está conforme con la que tiene su casa Quiere la compa y quierela, mira que muchos quisieran poder tener una igual, quierela Quierela, quierela, quierela compa y quierela Ella es muy buena trabajadora, otra igual me encontrará Quierela, quierela, quierela compa y quierela ¿Quién te va a decirme escrito, te quiero, ven para acá, si se te va? Moderno y cívico Música 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 Gracias.